Xiaomi se parece un poquito a Apple, pero realmente se parece más a Amazon con algunos elementos de Google. Lie Jung, CEO de Xiaomi. Resultados del primer tercio 2021. ¿Cómo va la tabla de los smartphones? Amazon y Disney Plus. Una alianza realmente poderosa. 5G en Perú. Mis pruebas me dejan un poco intranquilo. Le tomamos el pulso a los eventos tecnológicos más importantes del año. ¿Se hacen o no? Y contestamos tus dudas y preguntas. Todo esto y más en esta nueva sesión de... Metadata. ¿Qué tal y bienvenido a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias? Soy Jesús Vélez y estoy grabando esto en una condición inusual. Es 29 de abril a las 8 y 25 de la mañana. Sí, decidí esperar porque el día de esta grabación recién aparecieron los resultados de Canalys y Counterpoint y quería compartirlos. No quería pasar una semana esperando, sino que quería retrasar lo más que pudiese la grabación. Mil disculpas a mis editores. Pero ya está. Ya estamos, ya está y ya estará disponible la información en este episodio de Metadata. Antes de pasar a los temas generales, pues, primero quiero contarles un poquito que he venido cambiando de teléfono. En las últimas semanas he dejado utilizar el A52 y el Moto G30 de Moto. Ambas reseñas disponibles en newsgeek.com, portal de tecnología de RPP Noticias, junto al Huawei Sound del parlante. Tremendo parlante. Así que en un rato voy a hablar también un poco de las experiencias con las reseñas. Estoy empezando a usar el Redmi Note 10 Pro de Xiaomi. Y, ay, Dios mío, qué teléfono. Bueno, igual vamos a esperar un poco los resultados mientras al costado trabajan, porque es temprano. Solamente quería contarte que pronto tendrás la reseña, seguramente, el 5 de mayo a las 11 en punto de la mañana, tendrás la reseña completa del Redmi Note 10 Pro de Xiaomi, si la persona que taladra al lado no me vuele el brazo antes. Esta sesión también incluye Meta Life, nuestra acostumbrada reunión sin alcohol de los miércoles en la noche a través de nuestro canal de Telegram en newsgeek.com. Nos puedes encontrar así directamente, en donde la audiencia News Geek participa y hace sus preguntas, comenta con nosotros. Así que se va a poner interesante también. Hay un montón de novedades que compartir también respecto al mercado de celulares. Voy a hablar de eso en un rato. También este es el momento del año en donde se presentan los resultados financieros. Y, pues, además, ya estamos pendientes también de los posibles anuncios de Huawei para mayo. ¿Sí? Ya se vienen algunos anuncios, también algunos de Honor, espero. Honor ya va mayo, ¿eh? Pónganse un poquito las pilas. Y, dato importante en el que quiero que pongas pausa emocional todavía, estoy detrás de OPPO. Y seguramente tendrás noticias de OPPO pronto para Perú. No puedo decir nada todavía porque no he confirmado nada y sería bastante irresponsable decir si llega cuando no tengo las pruebas para evidenciarlo. Pero estoy detrás de eso. Y estoy detrás de eso hace como dos meses. Tranquilo. Ya habrá novedades. Solamente quiero que sepas eso, que estoy pensando en tus necesidades informativas, que pronto tendrás la información en newsgeek.com como siempre, que fuimos el primer mes en decirte que llegaba Realme con testimonios, que llegaba Vivo con testimonios, que llegaba Xiaomi con testimonios. Así que hay que esperar nomás un poquito. ¿Sabes cómo trabajamos? Hay que tener paciencia nada más. Pues bien, saca los snacks. Se viene recontralargo. Así arranca Metadata. Ya de frente, sin anestesia. Vamos entonces con los resultados de Canalys y Counterpoint Research que han estado sacando rápidamente cifras respecto al mercado de smartphones a nivel global. Primero, lo que tienes que saber respecto a Counterpoint Research es una investigación que se hace cada trimestre en donde se evalúan las tasas de ventas y el crecimiento comparativo en función del mismo periodo del año pasado. Es decir, que se comparan el primer tercio del 2020 con el primer tercio del 2021. Y en esos hay, en verdad, resultados significativos. Quiero contarte un poco el primer slide que se filtró de este estudio de Counterpoint que muestra en Europa, por cierto, a Xiaomi con un crecimiento del 73% entre año a año. Sin embargo, la que más ha crecido en Europa ha sido Realme, con 183% de tasa de crecimiento. Suena un montón, pero realmente su cota de mercado creció de 1 a 2%. La que ha caído considerablemente en este último paso del año ha sido Honor. Honor ha alcanzado el menos 74% y ha caído en Europa del 6% al 2% de presencia. Es el mismo margen de presencia que tiene Huawei en este momento que cae del 9% al 2% con una caída fortísima del 77%. La segunda que más ha incrementado su presencia en Europa ha sido Oppo, del 3 al 6%. En tercer lugar está OnePlus, que ha crecido del 1 al 2% en un 85% de crecimiento. Claro, es que decir 85%, 183%, claro, de 1 a 2 hay 100%. O hay un montón de cuota al medio. En el caso de Xiaomi creció 73% de cuota de mercado, pero acá si hablamos del 11 al 18%. Es decir, que sí ha ganado mucha presencia y ha estado un poco a la par del crecimiento de Apple, aunque hay que considerar que Apple ha crecido un 31% en el suelo europeo y Samsung solo ha crecido un 13%. Sigue siendo fuerte porque sigue en 32% arriba, luego Apple con 28% y luego Xiaomi con 18%. Pero la que más ha crecido, la tendencia, ha ido apuntando hacia Xiaomi. De hecho, el crecimiento total de año a año ha sido de 6% en el mercado europeo. Sin embargo, vamos a hablar del reporte global de Canalys, que es seguramente lo que más interesa. Y aquí la figura es mucho más clara. Ahora, el liderazgo de Samsung es un poquito más amplio. Todavía tienen ciertas ventajas por la cantidad de envíos. Frente al primer tercio del 2021, en donde habían enviado 59,6 millones de equipos, han enviado este año 76,5 millones de equipos y han mantenido su cuota de mercado en 22%. Sin embargo, sus envíos han crecido un 28%. Es decir, en este momento Samsung es la líder con 22%. Y en esta segunda, pese a haber crecido un 41% en envíos, de 37,1 millones a 52,4 millones, que bestia, que fuerte, Apple sigue siendo la segunda con un 15%. ¿Te acuerdas que ahí estaba Huawei hace dos años? Pues ya no. Ahora está Apple. Y justamente el mercado se ha movido de esta manera. Hay gente que ha regresado a China a buscar marcas chinas, por la experiencia que han tenido con Huawei, pero luego han empujado a Samsung hacia arriba y todos han comido un poco el mercado. La que se ha mantenido ligeramente ahí es Apple, porque, vamos, el mercado de Apple es norteamericano directamente, tienen mucha presencia global, son la marca líder en el tema de 5G, son la marca líder en el mercado premium. Es decir, tienen argumentos, tienen un montón de mercados donde moverse, pero la supremacía de Apple está directamente en los Estados Unidos. Ahora, la tercera es Xiaomi. Xiaomi ha pasado de enviar 30,2 millones de equipos a 49 millones de equipos. Es un poco similar la tasa de envíos entre las tres compañías. En el caso de Samsung, pues, ha enviado poco menos de 20. En el caso de Apple, ha mandado algo de 15. Y en el caso de Xiaomi, rozan los 20 millones. Pero han crecido un 62%. Si Apple tiene 15% de cuota de mercados, está con 15 puntos en la tabla, Xiaomi está con 14. Agárrate. Sin embargo, ahí no termina la figura ni el riesgo tampoco. Acuérdate que hay algunas marcas que han desaparecido. LG, por ejemplo, que seguramente va a haber dejado un bonito rastro entre los otros que están ahí con 28%. Pero la cuarta es Oppo. Y Oppo está empezando a entrar a la región. Ya entró a Chile, ya entró a México, apunta a Colombia. Ya te iré contando cómo va el tema en Perú. Pero lo importante es entender que Oppo ha tenido un crecimiento del 60% y ha pasado del 9 al 11. Ya llegó a dos cifras. Y han mandado de 23,5 millones del año pasado, 37,6 millones solo en los tres primeros meses del 2021. Por eso están con 11% de cuota de mercado. Cuarta. Pisándole también los talones a Xiaomi con un ritmo bien interesante de llegada. Vivo cierra la tabla de los cinco primeros con el 10% de cuota de mercado, pasando de 24,2 millones a 36 millones. El año pasado tenían una presencia del 9%, ahora tienen 10% y han crecido un 48% en todo el segmento. El resto de marcas ha caído un 2% en conjunto, logrando un 28% de cuota de mercado en total, todas las marcas juntas. Y el envío ha crecido este año. Comparativamente al año pasado, hemos crecido en envíos 27% en la industria móvil. De 272,5 millones de smartphones enviados a nivel global en los primeros tres meses del 2020, se enviaron 347,4 millones en el 2021. Y es alucinante cómo se ha movido la tabla. De hecho, en News Geek hemos puesto la tabla comparativa desde el 2019, en donde, por ejemplo, Huawei se mantenía con 18% de cuota de mercado. Y ahora no aparece en los cinco primeros. Directamente. En donde ya venían un poco incrementando su presencia Xiaomi y Vivo, pero Oppo se ha metido y adelantado a Vivo en un año. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso. Los márgenes de crecimiento de Apple, por ejemplo, se redujeron en 2020. En verdad, sí, pues. Recién el iPhone 11 comenzó a destacar un poquito, digamos, como propuesta en los primeros meses o en el segundo tercio del 2020. Y además la pandemia, pues, ¿no? Todo esto, en verdad, es un ficha de dominó. Bueno, casi todos los punteros comenzaron a retraer ventas. Y el mercado, de hecho, se retrasó a 13%. Pero ahora sí, ya aparece una tabla nueva, en donde hay un jugador nuevo que es Oppo, que ha venido trepando fuertísimo también. Y Xiaomi, pues, ha logrado esto, ¿no? Ponerse a tiro de gol para convertirse en la segunda marca de smartphones más importante del mundo. Ojo, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, lo dijo un vecino mío. Y acá viene un poco el tema también de la sobreexposición de Xiaomi. Como sabemos, Xiaomi ha tenido un problema con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, no el Departamento de Comercio, que ya ha acusado a Huawei y otras marcas de ser parte de un organismo de espionaje en servicio del gobierno chino, algo que todavía el Estado... Bueno, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no ha demostrado. ¿Ya van a cumplir dos años del veto? Dos años ya. Y, de hecho, la semana pasada conversábamos con Huawei sobre ese tema. Si no se escuchaba el episodio 114, deberías hacerlo. Hay una extensa entrevista con Carlos Morales, PR de Huawei Latam, y hablábamos muchísimo acerca de este tema. Es interesante la conversación, por cierto. Pero, dos años del veto ya. Y el tema está en que Xiaomi ya ha tenido una tarjeta amarilla acá. El acercarse a los punteros también la va a poner en exposición un poco y la va a poner un poco más protagónica también si supera a Apple. El tema está en el tipo de restricciones que podrían tener. Recordemos que ahí todavía está pequeña espada de Damocles llamada Gobierno de Estados Unidos sobre las marcas chinas. Y a veces, por alguna extraña razón, cuando se agitan las aguas contra Estados Unidos, accionan un botón llamado bloqueo comercial. Dudo mucho que ocurra con Xiaomi, porque Xiaomi ha evidenciado en repetidas ocasiones que no tiene ningún propósito de espionaje. Es más, ni siquiera vende a los Estados Unidos, así que no tendría ningún asidero. Pero, sabemos cómo son los gringos a veces cuando se entrecejan con algo. Afortunadamente, hoy los gringos están un poco más distraídos con la Big Tech suya. Con Facebook, con Apple, con Google, con Amazon. De hecho, ahora viene un poco el tema empujado por Epic y Spotify de manera muy intensa. Incluso Tile se ha metido en el negocio. No sé si lo sabías, pero hay una especie de cónclave bastante fuerte en el sentido de hay que empujar algo. Nada siniestro acá. No lo sabemos. Pero Spotify, Tile, Epic y otras tantas están intentando vulnerar el App Store. y en el sentido judicial explícito. Se han iniciado audiencias en los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos. No recuerdo el nombre de la congresista, que es, digamos, la... Voy a googlearlo mientras hablo. Pero el tema está en que han estado iniciando audiencias para poder escuchar un poco los... las quejas de estas marcas que también están en el App Store para los cobros que tiene Apple sobre los impuestos, las comisiones tan altas. 30% de cada dólar ingresa directamente a las arcas de Apple cuando se hacen compras internas o suscripciones de Spotify, Tile, Netflix y cualquier otra. Amy Klobuchar es la representante demócrata del estado de Minnesota. Ella está detrás del proyecto de ley de aplicación de la ley de competencia antimonopolio que han presentado hoy en febrero para hacer que las instancias de control se fortalezcan y así poder entablar casos contra empresas tecnológicas que caigan en conductas excluyentes o monopólicas. Y si crees que el App Store no es monopólica pues estás viviendo en una realidad distinta a la nuestra. ¿Qué? ¿El App Store no es monopolio? ¿Qué otra tienda de aplicaciones tiene Apple? Si eso no es monopolio lo que estás escuchando es variete. Así de sencillo. El App Store es una conducta monopólica nada más que la habíamos permitido todos los usuarios durante todos estos años. A diferencia de Google en donde tenemos repositorios en distintos lugares tenemos APK Pure tenemos APK Mirror tenemos Amazon App Store tenemos el App Gallery de Huawei tenemos el Play Store tenemos un montón de ofertas cada marca tiene su propia tienda Samsung tiene su tienda de aplicaciones Xiaomi tiene su tienda de aplicaciones Vivo tiene su tienda de aplicaciones todas tienen tienda de aplicaciones pero más usamos Play Store sin embargo Play Store no condiciona no impone a los usuarios si está un mi presente te le estampa la cara pero no te obliga a utilizarla claro es la más que está más a la mano la que se integra a Google te obliga un poco también es lo que se tiene que evaluar sin embargo en el App Store eso no existe tú no puedes no hay un APK Pure de App Store no hay a menos que le hagas un jailbreak pero eso vulnera la garantía de tu equipo ahora saldrán a decir seguro los evangélicos torpes de no si se puede si tú lo receteas si se puede y tú no sabes porque tú no tienes no me importa lo que dice el manual es eso si tú haces el jailbreak el equipo pierde garantía no lo hagan a menos que sepan lo que están haciendo yo no lo recomiendo si lo vas a hacer y te sale genial bien por ti varón dama usted usteda así todes son capaces de hacer lo que les venga la regalada gana con sus equipos pero no se vengan a quejar si se malogran o son un pizapapeles en dos semanas avisados están el tema está en que al no tener una tienda alternativa eso es un monopolio y las compañías tecnológicas que se han venido presentando en el Congreso de los Estados Unidos han venido denunciando esto por ejemplo lo que ha dicho Clubucar todos apreciamos que las tiendas a las tiendas de aplicaciones y el papel que han desempeñado Apple y Google para ayudar a crear muchas las tecnologías no estamos enojados por el éxito se trata de la aparición de nuevos productos de nuevos competidores y eso no está sucediendo es lo que ha dicho Clubucar por ejemplo en el caso de Tile Kirsten Daru ha señalado por ejemplo que las compañías tanto Tile como Apple decidieron disolver sus relaciones comerciales luego de que se enteraran de que Apple iba a lanzar un dispositivo capaz de emparejarse con pequeñas etiquetas de monitoreo para buscar en cualquier lugar del mundo una cartera una mochila un perro una maleta si el AirTag el AirTag es un Tile nada más que el aprendizaje que tuvo App Store o Apple al momento del desarrollo de Tile pues fue directamente utilizado no digo que hayan utilizado código ni hayan violado patentes alguna patente deben estar pagando pero el AirTag evidentemente es un producto muy parecido a Tile y el mismo día que se presentó el AirTag la asesora general de Tile estuvo en el Congreso de Estados Unidos frente a Amy Klobuchar para dar sus descargos y ella lo que dice es que si Apple se volvió contra nosotros puede volverse contra cualquiera y Apple ha demostrado que no cambiará a menos que alguien lo haga y lo que hace que la legislación sea tan crítica en el caso por ejemplo de Spotify Horacio Gutiérrez director de Asuntos Globales y director general director legal de Spotify señaló que Apple tiene esta idea de lanzar carnada y cuando la víctima o la presa muerde la carnada giran el contrato atraen a los desarrolladores y luego cambian las condiciones para un propio beneficio ojo que las Big Tech están bajo la mira estadounidense hace meses va a empezar ahora un proceso para una audiencia para conocer cómo funcionan los algoritmos de recomendación de contenido debido a lo ocurrido en el Capitolio en enero de este año pues como sabemos lo ocurrido en el Capitolio de acuerdo con la versión de los congresistas estadounidenses ha sido alimentado desde redes sociales sin ningún tipo de advertencia ni control de las empresas que las administran por eso van a citar a gente de Google de Facebook y de Twitter para que ellos expliquen cómo funciona el algoritmo de recomendación y por qué genera que el contenido de odio o desinformación se dispare tan rápido atentos a eso bueno y atentos a lo que ocurra con Apple porque ya estamos cerca el 3 de mayo en donde se iniciará el proceso legal entre Epic y Apple y donde Tim Cook el señor Chris Federici y otro más que no me acuerdo quién van a estar sentaditos ahí escuchando audiencia contra Epic por el caso Fortnite va a ser brutal de esa masacre y tendrás toda la información evidentemente en Metadata Metadata he venido probando el servicio de 5G de Entel en las últimas semanas Entel Perú a un grupo de periodistas nos dio un equipo de prueba un Redmi Note 9T con chipset viene el Dimensity 700U si no me falla la memoria y ese procesador es compatible con conectividad 5G he venido buscando algunos lugares para empezar a hacer mis pruebas 5G aquí cerca a casa tengo cobertura y he venido utilizándola con algunos parámetros interesantes debo decir para empezar quiero explicar un poquito la estructura de cómo está funcionando cómo se lleva a cabo el tema del 5G de momento en esta primera instancia aprobada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en donde se establece la cobertura NSA o 5G NSA que quiere decir que la tecnología actual 4G sirve de canalización a las redes 5G para que puedan ser utilizadas significa que hoy con la infraestructura que existe actualmente de 4G las empresas operadoras Claro, Movistar y Telephone y Entel pueden utilizar redes 5G o brindar servicios 5G Igual el tema de cómo por ejemplo funciona el 5G es evidentemente un asunto observar por ejemplo no tenemos esas velocidades fantásticas de un giga ni mucho menos porque son redes NSA no están alone son redes que se soportan en estructuras y encima tenemos una red que tampoco es la idónea para el tema del 5G puro tenemos las bandas 1,2,7 y 2,5 2,7 y 3,5 estas bandas si bien son bastante altas lo cierto es que no logran el abasto necesario como la banda 26 que es mucho más alta o la sub 6 que también pueden brindar una velocidad mayor en interiores y las lecturas son bastante raras por lo menos en lo que he venido probando mis picos de lectura en subida y bajada utilizando speed test de UCLA puedes escuchar la entrevista de UCLA en la edición número 112 o 113 de metadata y mostraban que mis velocidades más altas eran logradas con LTE lo que ocurre es que parece que hay lo que se hace es espectro compartido lo que se conoce como DSS en temas de tecnología de redes el DSS le permite a las operadoras tener esta asignación dinámico de espectro justo de hecho DSS es Dynamic Spectrum Sharing y lo que hacen es montan la infraestructura de todas en beneficio de optimizar tu señal y como la señal está mejor optimizada para 4G pues lo que ocurre es que en LTE logras medidas más altas cuando obtienes el 5G este espectro compartido dinámico no existe porque no todas las operadoras cuentan con conexión a 5G y es por eso que cuando tú te conectas tu velocidad no es tan alta si sigue siendo alta fuera del promedio si caminas por partes de Lima o de cualquier lugar y te encuentras con datos como 40 60 50 que es lo frecuente cuando tenemos 4G sin embargo en este caso nos encontramos con promedios de 100 120 150 y ha logrado picos de 352 pero este es básicamente por el overlap que te menciono que es este DSS el espectro compartido dinámico que le permite a los carriers lograr estos beneficios porque acercan mucho el tema del gap entre la tecnología 4G a diferencia de otro tipo de tecnologías el compartir todo en la plataforma de redes les permite optimizar mejor la señal por eso en este caso recién se están implementando en países un poco más organizados de hecho desde el año 2018 en adelante ya las operadoras han venido buscando este proceso DSS para 5G aquí en el país todavía no existe y ahora la zona más caliente de este servicio es decir más allá de que sea 4 o 5G donde tengo más alto nivel de conectividad es en la avenida Aramburú entre San Isidro y Surquillo parece que en Surquillo es el foco caliente de todo esto porque cuando me alejo de Surquillo y me voy a San Isidro empieza a caer si me voy por ejemplo a Aramburú a Canabal y Moreira que son avenidas paralelas la conectividad comienza a caer pero si voy de Aramburú hacia Angamos que es otra avenida paralela hacia el sur más cercana al corazón de Surquillo comienza a incrementarse la velocidad obviamente no me voy a exponer con un equipo 5G que no es mío en Surquillo pero me causa curiosidad ver hasta qué punto una banda 5G sola puede entregar datos y una banda 4G optimizada con DSS puede lograr datos mucho más altos en un procesador capaz de recibir esa señal y es que no estoy muy seguro si ahí lo que hacen es optimizan el 4G o disfrazan la optimización DSS de 4G como 5G o realmente nos están entregando 5G lo que parece ser es que están disfrazando el DSS como 5G que no está mal porque igual te ofrecen buena velocidad la subida por ejemplo se está estancando en 60 a 70 pero la bajada si es mucho más alta y ahí es donde se están optimizando para lograr métricas más altas no es una acusación ni mucho menos estoy compartiendo la información que yo he recibido y que he venido probando de primera mano con los equipos que tengo en el caso de Claro al no tener equipos homologados no he podido probar bien la señal me hubiera encantado hacerlo pero lamentablemente no lo tengo así que ya iré comentando seguramente algunos otros detalles sobre esto de momento te voy diciendo hay este tema quiero ver cómo se resuelve estoy esperando que Claro me mande un equipo de prueba si no lo hacen pues no lo probaré así de sencillo Metadata Cuando tienes una empresa que durante su primer día de trabajo siendo una marca de difusión de video por streaming cuando tu primera 24 horas de funcionamiento cuando abres tu negocio logras una suscripción de 10 millones de usuarios no solamente necesitas necesitas un buen servidor para mandar las películas necesitas un buen servidor para hacer toda la gestión de Big Data y es algo que llamó la atención de Disney Plus claro cuando llega Disney Plus al mundo el 12 de noviembre del 2019 ya había un aprendizaje una curva de aprendizaje bastante desarrollada por otras marcas Amazon Prime Video Netflix la misma HBO con sus terribles errores y el mundo iba como que enfocándose en el despliegue masivo del streaming pero reitero no es solamente una función directa de un servidor para las películas no es como un gran no es como un gran NAS de donde podemos descargar todo y en este caso ayer en la noche ayer 28 de abril a las 11 de la noche Amazon Web Services anunció una alianza global con Walt Disney Group para darle soporte bueno que ya le está dando soporte ahora si se confirma que Amazon Web Services es el proveedor oficial de Disney Plus cuando se caiga Disney Plus seguramente será porque se cae Amazon Web Services y Amazon Web Services no tengo la cuota de mercado de Amazon Web Services voy a buscarla a Market Share 31% 31% de cuota de mercado o sea es el el mercado más grande de acuerdo a cifras de parkmycloud.com las estoy viendo en este momento Amazon Web Services lleva entonces casi la tercera parte de internet a cuestas ok para que te hagas una idea luego sigue Microsoft Azure que está enfocada en temas de negocios y educativos con el 20% una de cada 5 nubes es de Microsoft una de cada 3 y de Amazon Web Services Google Cloud tiene 7% de cuota de mercado Alibaba Cloud 6% y otras combinadas Huawei y Xiaomi Cloud y todas estas 35% de cuota de mercado es decir que Disney Plus ha decidido ya contarle al mundo que Amazon Web Services es el que es el mayor proveedor de nube en el mundo es responsable del soporte que integra este soporte porque el comunicado emitido en conjunto da detalles no solamente de este acuerdo sino también de la tecnología detrás hay un montón de cosas que van haciendo lo que han anunciado es que durante la cocción del proyecto en 2017 ya venían trabajando con AWS para saber hasta qué punto iban a trabajar o integrar las tecnologías de la nube con el servicio de Disney el comunicado menciona que hay 50 o más de 50 tecnologías trabajando en conjunto respecto a aprendizaje automático base de datos almacenamiento entrega de contenido ausencia de servidor análisis de datos por ejemplo Disney Plus utiliza Amazon Kinesis para todo lo que es recopilación procesamiento y análisis de datos del streaming en tiempo real es como el gran hub que mide en tiempo real la dinámica de la red para la difusión de contenidos en el tema de sincronización que esto es esto es brutal porque para muchos es una estupidez y una pavada pero realmente cuando tú cambias de dispositivo te vas de la tele y abres el teléfono que el punto de reproducción se sincronice multidevice no es una chamba fácil ni es una cosa que viene por defecto no es algo que necesita ser implementado también para eso lo que utiliza Disney Plus es la tecnología de Amazon DynamoDB esto permite en milisegundos en todas las cuentas en las más de 145 millones de cuentas al mismo tiempo añadir justamente estos puntos de restauración de las sesiones y no solamente es eso también el tema de lo que tú haces en tu sesión la creación de listas la creación de perfiles el historial el punto de reproducción de cada uno de los contenidos que has estado chequeando en múltiples dispositivos en tu cuenta o sea es un chambón que ocurre en milisegundos y también utilizan Timestream que es justamente para todo lo que tiene que ver con ingreso de datos almacenamiento consultas en tiempo real del estatus de las datos y las series todo lo que tiene que ver con interacción de data dentro de la plataforma eso también está como Timestream son parte de las tecnologías que ha aplicado Amazon Web Services con Disney Plus y a escala pues es enorme como te decía Amazon Web Services es la empresa más importante de nube si bien las ganancias no han crecido al ritmo de sus ventas es bastante interesante ver cómo se han venido comiendo al mundo entre Amazon Microsoft y Google que ocupan básicamente cuánto el 70% de las operaciones globales o un poco menos 31 más 20 más 7 bueno 57% más de la mitad del mundo están utilizando estas tres nubes tuvimos en verdad acceso a un montón de datos también para conocer un poco el despliegue de Amazon Web Services y realmente el tema por ejemplo de enfoque educativo hemos conversado con gente de Amazon Web Services en Metadata hace unas cuantas semanas también lo interesante es ver que siguen siendo un puño que pese al cúmulo de servicios y que Amazon Web Services continúa creciendo digamos de manera pareja en un 28% anual aún mantienen el ritmo y la frescura de poder empujar la experiencia directamente de nube es una brutalidad en verdad de hecho en la última parte del año pasado la infraestructura global de nube creció en 32% y más o menos comprendió un gasto de 39.900 millones de dólares para incrementar la transformación digital de un montón de empresas que por la pandemia debieron virar timón hacia el tema presencial y en este caso pues al tener una empresa muy grande como Amazon Web Services pues es evidente que va a ser una de las primeras opciones pero la cifra es impresionante que respecto por ejemplo si bien Amazon Web Services ha caído del 0.1 al 5.8 en tema de cuota pues igual es increíble cómo logran el tema de amasar el mayor nivel de conectividad a nivel global pero bueno así estamos el ratón tiene un aliado bastante poderoso para empujar toda la experiencia de tu teléfono para ti ay que feo bueno miren la cantidad de chamba que hay detrás no es poca cosa metadata es momento de hablar de lo que nos emociona la posibilidad de volver al ruedo y a salir también a cubrir eventos de tecnología como lo extraño dios mío en serio lo extraño mucho obviamente me encanta pasar tiempo en casa pero no hay nada como despertarte en un hotel bueno en el buen sentido de la palabra yo voy a trabajar por cierto y recuerdo que mi último evento presencial lo he compartido varias veces fue el evento de lanzamiento del Samsung Galaxy S20 en San Francisco junto con el Z Flip y el 11-12 de febrero del año 2020 y desde ahí no he vuelto a salir mi pasaporte de hecho ya venció en julio el año pasado y uno lo renuevo porque parece que no lo necesito renovar todavía pero hay algunas noticias respecto a los eventos globales que ya se vienen primero en el caso de Mobile World Congress de Barcelona ya tiene nueve players menos contando LG y su retiro de la edición móvil que automáticamente deja ese Hall 3 con un expositor menos de momento todo apunta a que se va a llevar a cabo la feria del 28 de junio al 1 de julio sin embargo GSMA ha sido bastante clara en exigir a los asistentes que firmen un acuerdo de no acusación si es que es un acuerdo de exención de que la GSMA no tiene responsabilidad alguna si algún asistente se contagia de COVID-19 antes, durante o después del evento o sea si muestra señales de COVID antes, durante o después ya con eso GSMA te dice si vamos a poner todo el tema de salud tranquilo pero si te contagias es tu culpa claro con esa tranquilidad emocional todos vamos a ir lo cierto es que después de eso IFA IFA ha dicho si queremos full queremos presencial queremos que todo el mundo venga y se podrá Alemania también está preocupada posible lockdown pronto están todavía lo que pasa es que como los ritmos de vacunación siguen bastante altos la vacunación no es una cura pero te genera una sensación de tranquilidad por lo menos evidentemente al ir a estos sitios vas a tener que seguir protegido tomar distancia social mantener justamente los protocolos de menos aforo cubrirte la cara con una mascarilla en todo momento doble mascarilla incluso en algunos casos dependiendo la jurisdicción obviamente tu cuidado es primordial así que siempre usa dos mascarillas pero Berlín está emocionada quieren hacer de todas maneras el evento a gran escala y hacer que la gente vuelva al Mese que lindo el Mese Dios mío hace 5 años que no voy a Berlín volveré algún día no la extraño cuando no la conocía así que pero si necesito ir a Berlín es una ciudad preciosa lo que pasa es que también están apurando las cosas para todos porque ya CTA ha organizado el CIES 2022 y ha dicho vengan todos a Las Vegas van a abrir del 5 al 8 de enero del 2022 la feria nuevamente en el centro de convenciones de hecho el CIES fue el último mega evento global en enero del 2020 y llegó justo antes del lockdown y Las Vegas fue una ciudad muy castigada por el tema de la pandemia muchos casos expuestos muchos de los negocios de la vida nocturna de la ciudad del pecado cerraron hoteles vacíos casinos vacíos atracciones vacías una ciudad desértica más desértica aún porque queda en el desierto de Nevada simplemente no se dio posibilidad de extender sus capacidades económicas fue terrible fue muy castigada y parece que están buscando reactivar el tema del turismo de a pocos y posiblemente tengamos ya este CIES 2022 Gary Shapiro ha salido a decir que van a hacer el evento el CEO de CTA ha dicho vamos a hacer el evento del CIES 2022 y queremos que todo el mundo venga a Las Vegas ya bacán pero hay que vacunarse primero de hecho hay muchos rumores que apuntan de que el CIES 2020 fue el gran responsable de la pandemia que muchos de los que asistimos nos expusimos y portamos el virus a todo el mundo es ahí donde viene el tema hay que hay que hablar muchísimo evidentemente emociona volver pero las condiciones de salubridad son importantísimas las restricciones sanitarias hay que obedecerlas y a veces un vuelo de 8 horas te puede exponer más que una salida al parque que es mucho más cotidiana y que tienes más gente y hay que hay que evaluarlo o sea los tres grandes mega eventos tecnológicos están con ganas de abrir en el caso de la GSMA tiene más presión porque como te contaba en otros episodios si no abren hasta septiembre tienen que pagar o devolver 9,5 millones de euros a las tres entidades gubernamentales de Barcelona que dieron el dinero para rescatar el evento si no se hace se devuelve y encima pierden dinero justamente por el alquiler de la FIRA de la FIRA Gran Vía pierden plata por la cantidad de publicidad invertida para el evento pierden plata por la renuncia de partners que no van a asistir no sé cómo se maneje IFA asumo que el CIE se maneja igual pero la experiencia remota seguramente se va a imponer de nuevo va a ser triste en verdad pero caray es todo un tema que nos que nos preocupa definitivamente y que en verdad que queremos que hablan pero no podemos arriesgar la salud por encima de una visita a una feria a tres días igual obviamente hay equipo de News Geek que pues estaría dispuesta a ir que nunca han ido a un CIE a un Mobile o un IFA pero yo no me la jugaría todavía o sea si tengo la vacuna antes genial lo dudo mucho por la condición del proyecto de vacunación a nivel nacional espero que se agilice pero de momento mucha gente que conozco fuera del país está yendo a vacunar a Estados Unidos o sea gente periodista de Latinoamérica se está yendo a vacunar a Estados Unidos justamente para estar listos para otros eventos eso evidentemente genera presión también para cobertura y entristece porque uno está pobre pero vamos a ver vamos a ver qué se puede hacer hay la fe de que de que los eventos se lleven a cabo Dios mío por favor haz algo aplaca tu ira Jobs Metadata Muy bien seguimos aquí en Metadata el podcast de tecnología de RPP Noticias y es momento pues es momento de contestar tus dudas y preguntas y como ya es una tradición a lo largo de estas últimas semanas hemos utilizado Voice Chat de Telegram que por cierto va a tener una evolución en mayo y que ahora nos va a permitir también tener video va a estar buenísimo eso pero de momento aprovechamos la parte de audio para hacer el Meta Life esta sesión de miércoles en la noche a través del canal de Telegram de News Geek si no estás ahí te estás perdiendo el bombardeo más infernal de información diaria de tecnología cada 10 minutos creo o menos posteamos una nota nueva en el canal de Telegram para que veas que si chambeamos tecnología como si fuese un medio de cualquier otro tema disparamos notas a granel así que empezamos entonces para los que están escuchando esto hay un grupo de personas selecto en este momento en el canal de Telegram 17 hasta ahora que gentilmente van a participar también y siempre tienen la posibilidad de levantar la manito pueden hacerlo desde ahora si quieren iniciar o comentar o tener alguna pregunta y eso la sesión básicamente hace que nosotros podamos contestar en grupo o personalmente alguna de las preguntas y quien ha disparado primero es el amigo Hugo Paredes ¿cómo estás Hugo? bienvenido al MetaLife de Metadata ¿cómo estás? Jesús buenas noches ¿qué tal? ¿cómo estamos? cuéntame mira te quería hacer un pequeño comentario y bueno luego de mi comentario quisiera saber tu opinión a ver bueno estas semanas hemos estado viendo que y ahora si has estado implementando el tema del 5G en Lima pues ¿no? bueno a raíz de esta implementación bueno yo me estaba preguntando varias cosas te comento yo trabajo más o menos a tres horas de la ciudad de Guaraz ok es una provincia ligeramente un poquito alejada y en esta provincia tenemos muchas veces dificultades con el tema de la señal muchas veces hasta la señal es tan ineficiente que se puede percibir un 3G hasta un 2G y se hace muy difícil comunicarse me imagino hay distritos que están de aquí a dos horas que no tienen ni siquiera 2G y hay personas que no pueden comunicarse en el día a día sufren muchas emergencias sean por temas de educación o por temas de salud y no pueden comunicarse por esas deficiencias en telecomunicaciones si claro es evidente ahora a raíz de esto yo me pregunto como como de todas maneras hay tantas brechas y hay tantas diferencias en que la capital ya se está implementando el 5G y en ciudades un poco alejadas que deberían tener ya por lo menos una red estable por lo menos de 4G hasta ahorita no hay y es increíble que haya tantas brechas sociales y tecnológicas hasta ahora completamente de acuerdo a ver Hugo mira te lo resumo de esta manera he tenido la oportunidad de conversar con varias empresas de tecnología que justamente se encargan del despliegue de distintas facetas de la red y de hecho el 5G en Perú es uno de los primeros en toda la región ni siquiera por ejemplo Chile tiene una zona pequeña pero la legislación en México por ejemplo todavía no avanza la legislación en Colombia tampoco avanza en Perú ya tenemos por lo menos un primer paso que en donde se aprovecha ojo se aprovecha la infraestructura 4G para implementar la 5 a tu duda porque en otros lugares pues si existe un tema de como primero monitorear la actividad de la infraestructura nacional y ahí por ejemplo componentes como Afin u Ociptel son importantes para la vigilancia de la implementación el mismo Ministerio de Transportes y Comunicaciones ¿cuál es la fórmula acá? al final una operadora lo que hace es participa de una licitación pública en donde gana la buena pro para la implementación de una red con esta buena pro está obligada a montar infraestructura de red en función del contrato que firma con el Estado muchas operadoras de hecho se encuentran con pórticos enormes desde gobiernos regionales y municipios que simplemente dicen no pongas antenas y no significa que las operadoras siempre hagan bien su trabajo no de hecho hay bastantes ausencias también y muchas veces la implementación física no va en relación con la real demanda o necesidad me consta que hay colegios en distintos lugares del país a donde llega puntos de internet y solamente le dan 2 megabits por segundo de subida de descarga o sea ridículo hay internet pero te dan 2 mbps terrible el tema está en que hay un cúmulo de condiciones producidas justamente para esto primero el difícil acceso de mucha gente para la implementación de este tipo de redes segundo los enormes muros burocráticos que las operadoras tienen que pasar para que los gobiernos regionales puedan acceder a que las operadoras coloquen o implementen servicios de telefonía y claro además las operadoras pues en ciertos descuidos al momento de la implementación cometen varios errores y dejan zonas en blanco y bien mencionas que hay zonas con 2G la cobertura no es sencilla en un país como el nuestro y justamente por eso las empresas están en la obligación de saber a qué postulan cuando licitan bandas del espectro en el estado sin embargo vivimos desde el privilegio el tema de que uno de cada tres peronos es limeño y se concentra aquí la conectividad lo que es un craso error porque limitamos las oportunidades de crecimiento de educación de mejorar la capacidad de vida de la gente utilizando recursos tecnológicos para el comercio electrónico para la conectividad para la presencia digital del estado es decir no existe un aparato estatal que apunte justamente a garantizar y sin embargo tampoco existe el tema de que hayan gobiernos regionales dóciles que estén abiertos y aptos para que se coloquen antenas incluso municipios limeños tienen un montón de restricciones con las operadoras bajo estas ideas descabelladas de que el 5G mata y trae el COVID y todo lo demás así que si entiendo los predicamentos entiendo los problemas me molestan de hecho que aparezcan estas condiciones no porque aparezcan sino porque realmente ya deberíamos estar en pleno 2021 a empezar a derribar estas brechas que ninguna oportunidad nos genera todos los países del mundo atraviesan por estas situaciones todos ninguno tiene una conectividad 100% homogénea en distintas zonas se optimizan ciertas cosas y en otras pues se descuida cada país tiene una realidad distinta que enfrentar y en nuestro caso pues simplemente es a veces desidia a veces inoperación a veces coimas a veces corrupción a veces buenas intenciones y a veces impedimentos burocráticos es un cúmulo de un montón de cosas pero es una pena que sigan existiendo y ese es el grave problema que tenemos espero que por lo menos para el bicentenario las condiciones mejoren pero depende de nosotros los ciudadanos exponer como prioridad la conectividad mientras retracemos el debate sobre conectividad en el país y solo se limite porque eso es lo que pasa solo se limite a parte técnica a hardware pues el tema está ahí no existen disponibilidad de servicios despliegue de servicios es todo un problema y la legislación tiene que entender cómo funciona internet como necesitamos nosotros utilizar internet y en función de eso no solamente legislar sino garantizar que simplemente que es el colmo que ciudades del país no tengan fibra es el colmo que ni siquiera toda Lima tenga fibra es el colmo que ni siquiera cruzando el río Rimac haya fibra o sea es muy complejo pero es un tema que tenemos que empujar todo desde donde nos toca vamos a abrirle el micrófono a Gerald Florian para tener la chance de conversar y hablar de este u otro tema cómo estás Gerald bienvenido a Metal Life abra su micrófono señor y está habilitado en 3 a ver quién está en cola ahí está cómo estás Gerald hola qué tal Jesús mira soy fanático para mí lo que es tu programa me encanta cómo realizas el tema de la tecnología gracias por eso mira primero que nada bueno tengo varias cositas uno con relación a la que has estado hablando ahorita y lo otro con respecto al programa anterior estoy escuchando justo hace unos minutos el tema de las compras por internet y todo eso y me vino a la cabeza un problema que tuve justo hoy con Mercado Libre todo el día Dios mío sí cometí el error les dije y les dije sí es que yo anteriormente compré en Mercado Libre he vendido en Mercado Libre y era más fácil había forma de comunicarse con un vendedor y ahora una comunicación de algún medio encontrar al vendedor a mí el primer inconveniente que tuve en Argentina no fui argentino un día estaba a comprar un monitor urgente y tuve un problema terrible porque solo se podía a través del Mercado Pago en Argentina y yo no tenía dinero en tarjetas para usar en Argentina y un dolor de cabeza increíble porque Argentina es un dolor de cabeza para comprar y vender es cierto yo bueno pasé eso por alto han pasado unos años hoy en día hoy tuve un problema hace unos días tuve una necesidad y solo encontré Mercado Libre al proveedor entonces en una empresa pido lo que necesitaba y resulta que nadie me contestó nadie me respondió nadie me dio información nada yo tuve que comprar por otro medio y tuve que comprar con dinero en efectivo porque Mercado Libre ya no había cobrado la compra Dios mío el proveedor no sabía es que han cambiado las normas ahora hay que pagar primero para hablar y no te dan el número del comprador entonces bueno se sucede que ya ha hecho todo eso ya eso ya no me importa solita bueno que me devuelvan el dinero porque Mercado Libre dice que devuelve el dinero pero resulta de que ellos me dicen ya se ha devuelto y nada o sea no llevo no me llega el dinero me he estado de cuenta y el otro tema es de que bueno el sistema de reclamo y ayuda se cuelga genera errores y todo y me parece extraño seguramente ahora mi pregunta con respecto a esa parte es la siguiente ahí hay alguna forma de quejarse a nivel nacional porque es Mercado Libre Perú eso no es Mercado Libre Chile es Perú existe alguna forma de realizar una queja algo con respecto a esto porque me parece demasiado incómodo dice a poco mucho lo que un invierto gaste tener que pasar por ese tipo de inconvenientes de acuerdo ahora Gerald pregunto has llamado al banco a preguntar si tienes algún dinero retenido yo he edificado a través de la aplicación y no tengo dinero retenido tengo el dinero retenido si de la compra pero no de la devolución ya pero ok pero de repente el banco te va a hacer el externo directamente con esa devolución o no bueno ni idea no lo sé es que el banco te lo tiene que decir es que el banco te tiene que decir lo que va a pasar con ese dinero porque ellos ven el monto retenido y te tienen que decir si ese monto retenido se va a depositar a la persona o va a regresar a ti en función del trámite que estás haciendo el banco te lo tiene que decir bueno según Mercado Libre ellos tienen una respuesta pero no figuran en su medio de ello por eso que ellos no tengan la claridad para comunicarse y si hay posibilidad de quejarse porque lo que queremos es claridad porque al final de cuentas el dinero se pone la hora de devolver bueno yo fui bastante claro en la emisión pasada y les dije que no compren ahí perdóname por haber llegado tarde a la verdad pero bueno igual como te digo yo desde hace tiempo lo voy a decir de esta manera en año 2014 2013 tuve la oportunidad de conversar con representantes de Mercado Libre aquí en Perú y les dije que yo había tenido problemas con Mercado Libre hace muchos años y no que ahora todo es distinto y todo lo demás les creí media papaya y bueno en verdad durante estos años he escuchado muchas quejas también he escuchado buenas historias he escuchado malas historias pero cuando un servicio polariza tanto lo bueno y lo malo es mejor no entrar es decir todos hemos tenido buenas experiencias en el mercado negro todos y también nos ha ido mal todos hemos salido a la calle y nos ha ido bien y mal pero ya cuando hablamos de un negocio el tema está en que si te va bien y mal indistintamente aleatoriamente no sabes si vas a tener o no fricciones en el modelo no inviertan en ese modelo no apuesten por ese modelo porque ese modelo no va a cambiar porque ha crecido justamente con esta polaridad de estar bien y estar mal que bueno que te tocó que pena que no te tocó bueno así es pues no a veces te va a veces no te va y cuando invertimos en negocios que normalizan los errores los que tienen errores pagamos pato siempre es decir que invertimos con la buena fe hay un producto que queremos y no llega nunca yo dejé de confiar en Mercado Libre hace mucho tiempo o sea al punto de preferir comprar por Aliexpress y chantarme 120 días de espera y confío más en Aliexpress confío más en Wish que en Mercado Libre así que y eso que Wish la detesto y nunca he comprado ahí y asumo que nunca lo voy a hacer pero yo se los vengo diciendo hace tiempo yo con Mercado Libre no me meto es una pena lo que te ha pasado ayer y es una vergüenza que una entidad que se llena la boca diciendo que es digital pues no ha resuelto los problemas de manera digital tampoco pero ya se los vine se los vengo se los vengo diciendo se los he dicho varias veces no compren en Mercado Libre evítense ese problema en verdad no van a encontrar nada bueno quien a ver a ver Giral te voy a permitir hablar de nuevo sorry sorry la vomitaba pero si llegaste tarde al episodio creo que escuchar Metadata a tiempo te hubiese salvado una compra bueno quien quiera participar también puede activar su manito bueno yo a través del chat anteriormente indiqué no tuve un problema con el podcast de RPP en Google Google Podcast y tuve que pasarme escucharlo en Spotify pero era un inconveniente que tuve no sé si lo habrán leído si ya está mira de hecho lo estamos resolviendo justo Giral para contarte le hemos pasado mientras le abre el micrófono a Basilio le pasamos el dato a gestión de podcast en RPP y ya depende de Google ya no depende de nosotros es por eso que estamos a la espera también Basilio Quispe ¿cómo estás? espero que todo bien abre tu micrófono profa para poder escucharte mientras Paulo N está a la espera Basilio 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 a las 2 Basilio y le abrimos el micrófono ¿me escuchan? ahí está Basilio va por fin ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿qué tal gente? buenas noches mucho gusto en realidad bueno para serles sinceros no siempre escucho pero sí me gusta bastante los audios que los sigo por Spotify muy bueno gracias me parece bacán los temas que tratan y bueno no soy representante del mercado libre para nada pero es una lástima que les haya pasado el caso anterior que contaban pero yo les quería contar mi experiencia hace poco yo también miren mi primera compra en realidad del mercado libre me estafaron hace uff bastantísimo tiempo que me compré un teléfono ¿no soy de Lima? soy de Lima ya y me compré un teléfono ya ni me acuerdo cuál pero era uno de estos zones chiquititos que tenía un teclado deslizado hacia abajo había como 650 soles y el vendedor era de equipa nunca me lo envió y obviamente quedé y nunca te devolví dinero tampoco no nunca me devolví dinero hice la transferencia para el BSP y nunca me devolví con el dinero pero yo estoy hablando de hace tal vez 10 años algo así ok ya de repente no había bueno ni tenía la información ni obviamente tampoco había tantas regulaciones como hay ahora bueno sí pues eso pasó ya pero bueno después de eso bueno aprendí y dije bueno si voy a comprar nuevamente Mercado Libre porque de verdad que a veces hay buenos precios es que cuando compro Mercado Libre solamente voy a escoger mejores vendedores y si se dan cuenta por ahí en Mercado Libre dicen somos tal empresa ¿no? entonces googleo la empresa que está en Sunar veo que tiene un RU veo que tiene normalmente tienda física ok digamos que te tomas el tiempo de licitar de volver lícita la información que ves en Mercado Libre para verificar si existe el vendedor así es y después de eso bueno ya les cuento que siempre que compro libre hago eso y me he comprado tal vez un par de relojes Casio y recientemente me compré también otro reloj hace un par de meses hace un mes creo dos meses me compré un reloj este un smartwatch de Huawei que me costó algo de 550 soles ok también tuve miedo para ser sincero si obviamente pero felizmente me fue bien que bueno oye pero es una gran recomendación esa Basilio es bastante bueno el hecho de saber que podemos cruzar información para justamente saber si es que la tienda la que vamos a comprar ya te abrí el micrófono Pablo la tienda que vamos a con la que vamos a transar negocios pues existe ellos suelen dejar ahí sus datitos por ahí dejan un número caleta de celular si hay que observar siempre la página y de paso consultar en redes sociales siempre es importantísimo para salir de dudas con algún vendor porque a veces si hay gente rata en todos lados incluso en cualquier centro comercial hay gente rata Pablo N estás con el micrófono activo así que cuando quieras para que preguntes lo que necesites ¿cómo estás? buenas noches a todos buenas noches Jesús ¿cómo estamos? para complementar darles un poco un poco lo que está conversando de Mercado Libre y luego hacer una pequeña tal vez como una última recomendación sería también que se fijen y compren en las que son tiendas oficiales la verdad yo siempre compro en las tiendas oficiales y nunca tengo ningún problema es que sí pero es que a mí me descuadra un poco Pablo el hecho de que haya tanta irregularidad tanto tanta incertidumbre en una sola plataforma o sea si tú entras a una plataforma el 100% de la plataforma debe garantizar la transacción o sea es lo caso es como que vayas no sé pues al jockey o cualquier mall de cualquier ciudad en el mundo y que solamente 20% de las tiendas estén garantizadas por el centro comercial no tiene sentido de acuerdo por ese lado sí de verdad que debería ser más constante sí claro pero bueno por el momento como te digo yo solo compro por tiendas oficiales para evitarme eso es un gran punto ese sí y Jesús y una la pregunta y bueno el comentario aparte es este mira yo vivo en en Rioja en San Martín aquí hay fibra óptica FFTH o sea todo normal pero no hay RPP por FM y yo antes escuchaba este comento y este siempre he escuchado RPP igual porque lo he escuchado a través de tuning y lo ponía en Alexa o en el carro normal pero hace un tiempo ya no está no está habilitado RPP en tuning no se puede escuchar en Alexa y la verdad que yo solo puedo escuchar digamos en la computadora entrando a la página o por audio player cuando estoy con audífonos porque también tengo problemas con audio player para streamearlo por el Chromecast no reproduce no sé por qué ya hice mi reporte ahí para el soporte pero Pablo una pregunta pero una preguntita no te vayas a molestar por la pregunta pero ¿para qué diablos compraste Alexa? fue un regalo un regalo también te puedo regalar cianuro pero no te lo vas a tomar o sea si sabes que Alexa no sirve no es que no sirva me refiero a que no sirva en Perú pues hay que a ver les cuento un poco mi caso con Alexa Mercado Libre 2 no mentira sino que Alexa pues no está habilitada para nuestro país de hecho yo estoy ahorita con un Fitbit Sense con el Fitbit que bueno el más completo de la línea y tienes para escoger entre Alexa y Google Assistant y el Fitbit no me deja ingresar Alexa y tampoco me deja instalar Google Assistant porque el Google Assistant del Fitbit no está disponible en español Perú para este lado y le he cambiado la ubicación y tampoco me atraca pero en verdad para este lado del mundo ya te abrí el micrófono Antonio para este lado del mundo la vieja confiable es Google Google es el alfa y el omega es el pastor es el cordero de Dios cómprate un Google Home Mini un Nest Mini y olvídate Alexa ya ya pero ya porque por el Google Home Mini por el Nest Mini yo tengo un Google Home y un Nest Mini acá y en todo suena brutal audio player pero que en Croncast no te lance mira yo probé en Croncast 3 y castea sin problema de repente no sé si hay a root en tu teléfono pero igual déjame consultar a ver si metemos a la mexicana Alexa por acá Antonio ya estás habilitado para hacer la pregunta ¿cómo estás? hola Jesús buenas noches igual con todo ¿qué tal? súper hincha de tu programa muchas gracias por eso ya una consulta mira yo tengo servicio de movilizar un poco cambiando el tema de mercado libre pero digamos que tenemos el mismo mal sabor de boca cuando hablamos de esa marca resulta que yo tenía un plan dúo de internet y ¿cómo se llama esto? internet y cable y hace unos días me llamaron para mejorarme la velocidad bueno ya todo bacán todo digital por whatsapp incluso ese momento el vendedor me dijo si yo deseaba aplicar el control parental al servicio la verdad como yo tengo el teletrabajo y a veces he escuchado cuando te ponen ese tipo de bloqueos ciertas páginas no necesariamente pues las de adultos se bloquean entonces tenía que conversar con mi empresa para ver si yo podía aplicar eso y no y no tenga problemas para utilizar el equipo que tengo en casa bueno resumiendo que contrasté con TI de mi banco de mi empresa y me dijo que es fácil si podía ir llamé a Movistar para pedir porque previo a esto me dijo que era gratuito y que lo podía pedir en cualquier momento me vuelvo a contactar con ellos y me dicen que tengo que contratar un texturo para que me haga ese servicio porque ellos no hacen este tipo de cosas y ahí me estanqué o sea no sé menos mal que me sugieres la verdad que no no estoy muy adentrado a ver rapidito Antonio ¿qué equipo usas? o ¿qué equipo usan tus hijos? mi hijo tiene una es una es última que han salido que tienen el CPU integrado ah Windows ok ya a ver que él tiene es solo suya o hay multisesión no solo suya ya está configurada para niños o está configurada como un usuario normal no doctor ahí me quedé está tal como la la compramos la activamos ajá ahí está el problema ahora te digo y te oriento querido porque lo hemos colgado el sábado en News Geek es una nota que yo hice el año pasado o este año no me acuerdo y habla justamente de cómo yo uso el control parental en casa así que toma nota y googlea ahorita mientras hablamos RPP control parental mientras te voy explicando esto lo que yo hago en casa para este tema es primero no uso Movistar hace 8 años ningún servicio de hecho no tengo ni siquiera teléfono fijo tengo Wink en internet tengo Claro en teléfono y tengo DirectV en cable nada de vomistar lo otro lo que yo hago en mi caso es que la computadora que usa mi hija para sus clases está con dos usuarios un admin que es mi usuario con mi contraseña y mis credenciales y una configuración para niños para mi hija que te hace la configuración para niños básicamente que este niño o niña no puedan instalar absolutamente nada sin tu consentimiento eres un God Mode o un modo Dios cuando tienes tu usuario independiente y le creas un usuario para niños de Windows 10 porque tú cuando pones cuentas o configuración cuentas pones agregar cuenta Windows te pregunta el usuario que vas a agregar es niño y tú le pones si pirilí le das click y automáticamente la configuración de Windows 10 cambia a menores o sea todo el usuario el correo incluso tienes que hacer un correo también está configurado y seteado para menores y te permiten usar el Microsoft Safety Family o la familia de seguridad el apartado familia de tu cuenta de Microsoft tienes una cuenta de Microsoft ahí tienes una cuenta completa y cuando añades un miembro de la familia que es menor de edad tú puedes ver qué aplicaciones usa cuánto tiempo limitar el uso de aplicaciones ver el historial de navegación puedes controlar si abrió Teams con quién habló y todo lo demás no puedes ver lo que hizo es decir qué página perdón qué conversación tuvo pero puedes ver el historial de búsqueda puedes ver si entró a YouTube puedes ver si entró a Roblox puedes ver si entró a Skype puedes ver si entró a Teams puedes ver en qué momento del día lo hizo hasta qué momento lo hizo tú puedes si por ejemplo tú le pones Netflix una hora al día y si quiere ver media hora más te tiene que pedir permiso a través de Windows para que tú desde una aplicación del teléfono o de tu sesión de Windows le des permiso el control parental no es bloqueo olvídense de esa idea nefasta draconiana nazi de que el control parental es bloqueo no el control parental no es bloqueo el control parental es control de padre sobre el contenido de los chicos no es bloquear el contenido y claro la tecnología va a hacer que mi hijo no se mete en problemas no es supervisión herramientas de supervisión y control del papá respecto a la vida digital de los chicos y esta secuencia se integra mientras va creciendo y se van liberando ciertos elementos en función de la edad por eso configuren todos los dispositivos de los chicos para chicos y todas las marcas lo tienen ojalá te sirva mi querido Antonio vamos a abrirle el micrófono a César que está con la mano levantada y creo que ya se le ha escaldado la axila está todo el rato ahí con el monigote celeste ¿cómo estás César? hola Jesús ¿me escuchas? te escucho perfecto ¿cómo estás? listo listo muchas gracias una consulta así brevemente mi historia con el internet fijo yo vivo a la victoria yo vivo a la victoria y este por mucho tiempo ni Claro ni Movistar tenía cobertura para resolver me parece rarísimo yo vivo a una cuadra de ok este sobrevivir a la cuarentena con mi plan de datos y bueno ay Dios mío también también este su propio plan de datos ¿no? con un celular ya con eso he sobrevivido hasta que en un momento Movistar me dice sí, sí podemos ir durante la pandemia me sorprendió pero bueno sí lo pueden hacer ahora tengo el internet fijo lo tengo ahora ya estoy empezando a sufrir lo que siempre he escuchado ¿no? lo de los cortes entonces ese es mi problema ahora hasta el mes pasado Wynn instaló Fibra Últica acá perfecto hice el contrato todo ello porque quería salir de Movistar obviamente no iba a salir de uno sin entrar con el otro tenía que evidentemente hombre fiel entonces Wynn hice el contrato vinieron y me dijeron que no podían instalarlo porque no tenía un poste en el cual ellos pudieran hacer el cableado y lo único que tengo al frente son postes de alta tensión en postes de alta tensión no se puede poner el cable de datos ya entonces me dijeron no y entonces bueno estoy en eso entonces quisiera preguntarte una sugerencia ¿qué puedo hacer? porque sobre todo en los periodos de microcortes ahí sufro a ver no me imagino ahora quiero entender un poco tu diseño de internet a ver me imagino que tú en tu casa tienes luz y tienes agua ¿verdad? claro evidentemente porque vives en un distrito urbano y al tener conexión de luz y agua tú tienes varios caños y varias tomas de corriente y que cada una de estas funciona como debe funcionar porque la ingeniería es así ahora ¿qué usas para conectarte a internet? a ver ¿qué tienes? bueno el cable que me viene que me da el operador el router y con ello incluso me compré el el deco de tepelink para poder utilizarlo como mesh exacto entonces por ahí bien pero el tema está que me aparece la luz roja del ok ya lo tuyo es servicio lo que pasa es que iba a este punto casi siempre y por eso quería descartar contigo este tema porque estamos muy mal acostumbrados a creer que cuando te ponen el wifi en la sala tiene que llegar a toda la casa y tiene que ser parejito y tiene que ser iluminado no o sea tú eres responsable de tu internet desde el punto hasta donde tú quieres ahora tienes mesh perfecto ahora el tema de servicio pues ¿cuánto tienes contratado? 100 100 100 megabytes 100 megabytes 100 megabytes por segundo ok una velocidad promedio digamos para una zona urbana y tienes 20 o 30 de subidas seguramente ok ya y es que como te digo yo no uso Movistar hace 8 años así que no tengo ni idea qué tan mal puede estar lo que pasa es que es pensar incluso que si cambiara el router pero no sé imagino que para eso tendría que tienes que pagarle a Movistar no y tienes que pagarle a Movistar porque ellos te dan cable a FHC hasta cierto punto y el router debe tener el cable de un gigabit el tradicional y típico que debe empotrarse el router ahora si vas a cambiar el router pues poco probable a menos que le pongas un extensor un DSL y le conectes una salida del router de Movistar a ese equipo y de ese equipo nuevo conectar los mesh pero es que no sabes si está fallando el router o el servicio o sea es que es ahí el problema el cable que viene desde la calle llega directamente al router no claro es fibra claro pero este no sé si es el equipo claro y si quiero cambiar no sé cómo configurar ya lo que tienes que hacer en todo caso es pedir a la empresa operadora que hagan un diagnóstico y que vayan a tu casa y tener que pedir un servicio técnico no te va a quedar de otra sabes cómo es el soporte técnico es un Movistar también no porque hace ocho años no tengo Movistar escuchado al menos ya hace dos semanas he puesto la queja y hasta ahora hemos encontrado un problema en tu zona los técnicos irán a revisarlo cuando les nazca el forro claro y bueno estoy hablando con un bot sí claro obvio y el bot está súper hiperconectado y de nube todavía bueno sí pero no te va a quedar de otra es así o sea lamentablemente entiendo que y es un problema también del mercado que no llega a todos lados y que uno se tenga que someter a la oferta te voy a abrir al micro Basilio aceptar la oferta que tienes a la mano es complejo y entiendo los predicamentos y los problemas pero a veces yo conozco mucha gente que solo está en Movistar y adquiere los servicios de Movistar solamente por el fútbol el peor error que pueden cometer es el peor engaño a muchachos tan vacancitos y les zampan todo la falange hasta el fondo simplemente por el fútbol y atracan un internet de porquería por el fútbol no sean tontos o sea realmente no sean tontos sepan invertir su dinero hay gente que se deja estafar con el trío y el trío solamente tú de víctima y dos al costado o sea entiendan que hay mejores servicios sin estar amarrantiendo que sea más barato y que te da fútbol y canaleño y todo lo demás pero no vale la pena hoy que tú puedes tener la contraseña de tu pata de Movistar TV a través de internet por aplicación y ver los demás con una mejor internet como hago yo Basilio ¿qué pasó? ¿qué tal? bueno quería intervenir pensando que están agarrando de definidad por Movistar para contarles mi triste historia ya apura porque John está en cola apura vamos no miren y eso y bueno también va relacionado un poquito a lo que son un poquito de las brechas de conectividad por ejemplo aquí donde yo vivo mi casa que es cerca del que hace para la visita de las paredes al sur el límite de Sorrío Javier Salvador aquí solamente puedo tener Movistar y por más que he movido cielo, mar y tierra durante varios años no hay ningún otro operador que llegue llega el Movistar ADSL y tengo 8 megas de velocidad en el 2020 Dios mío Dios mío la única alternativa que tengo es tal vez utilizar el ¿cómo se llama? Entel que llega con estos routers sin alambre sí, sí, sí claro internet móvil inalámbrico internet fijo inalámbrico estoy cerca de la playa y sé que cuando está nublado obviamente esos sistemas se caen o tienen los años interferentes entonces tengo Movistar 8 megas con cable que más o menos yo creo que eso era nada pero bueno por eso yo era tus hijos dale Basilio gracias por compartir tu opinión a ver John Valdés gracias por la espera contigo cierro esta MetaLife a ver John esto ha ido de Mercado Libre a Movistar pero en 3 segundos ya a ver dale contigo termino el llanto John yo vivo en Villa María y bueno por la zona donde yo vivo solamente por mucho tiempo ha habido Movistar y cada vez que había un corte una falla de corte me decían al día 17 o sea el técnico para para los cuales no sé no sé si es el micro por semana porque se aparecen una semana o hasta dos semanas sí claro es que tercerizan pues estamos escuchando muy mal John igual hemos estado a poco hay unos operadores nuevos que tienen internet con fibra y una más como dos años con ese internet de Movistar que las de Caín a veces iba la señal a veces regresaba a veces una lagrima a tocar porque no es mejor pasarlas como las de Abel que de una vez te matan y ya está porque Caín se queda vivo y da pena en la tierra sí 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 es terrible no nos pongamos bíblicos con Jesús por favor pero sí sí ¿qué pasó John? referentes a no sé si comprar el Redmi Note 10 Pro o el Redmi Note normal ¿cuál? ¿el Redmi Note 10 Pro o el normal? o el Redmi Note 10 ok listo a ver te respondo primero cambia tu internet es la primera inversión que tienes que olvídate los teléfonos medio año trata de conseguirte no sé Starlink HughesNet alguna internet satelital no pero fuera de bromas yo recién estoy probando el Redmi Note 10 Pro así que no tengo una opinión formada recién hoy lo estoy usando no tengo una opinión formada todavía el equipo es precioso el 5 de mayo el 5 de mayo tendrás la reseña a las 11 de la mañana en NewsGeek.com no va a demorar mucho pero el 5 de mayo a las 11 de la mañana se publica la reseña del Redmi Note 10 Pro de NewsGeek ¿por qué la hora exacta y el día exacto? porque ese día se levanta el embargo que tenemos con Xiaomi así que pues eso igual apenas tengas info sobre qué te conviene más siempre va a convenir el Pro pero si te alcanza para el normal vaya por el normal no más total son minucias pero es mejor invertir en un buen router y en un buen mesh hay uno de Huawei entren a la tienda al Huawei Store que hay un par de mesh de Huawei y por qué digo eso porque son la marca seguramente con mayor estabilidad en la conexión o sea más allá del tema de los teléfonos y Google y todo lo demás ellos tienen accesorios de conexión o sea de routers en su tienda y están a 599 soles el par de mesh pero son mesh con chip procesador con wifi creo que no sé si es AX o AC creo que es AX que es wifi 6 y esos rompen pared o sea son brutales y es un mesh de Huawei si tienes un router Huawei en casa que sea un poquito más inteligente que el portarretrato que en algún momento vomistar te dio pues yo te recomendaría que pienses en un mesh de ese vuelo de ese impacto de ese tamaño porque en verdad mesh no hay no hay vuelta atrás una vez que utilizas un sistema de malla de internet no hay vuelta atrás y ahora que me he mudado y he vuelto a poner mi mesh vivo feliz no tan feliz porque mi mesh tiene 100 megabits por segundo como tope así que estoy buscando uno de un gigabit porque wing tiene 200 y me como 100 en wifi así que quiero ver como lo renuevo pero bueno hay que aprender a invertir pero mi recomendación en esta época de repente con algo de platita si sale lo de FP por ejemplo consigan un buen mesh y no no es un gasto por encima de los 600 soles y es algo que realmente va a permitir que tu conexión a internet no solamente sea más estable sino que realmente sea provechosa en todos los rincones de tu santo y sacrosanto y puro hogar que te quede elección ya sabes si no escuchas metadata el día que sale posiblemente cometas un error de compra en mercado libre nada más bueno con eso me voy gracias por haber estado en esta emisión y gracias por haber participado de este metalife número 115 bueno el metalife no es 115 vamos cuantos cuatro pero esta edición 115 de metadata ya ha llegado a su final gracias a todos los que se han soplado este episodio que ha estado bastante nutrido soy Jesús Belis y nos encontramos en una siguiente sesión de metadata